Hola a todos, soy Fernando Fita, profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Participo en este proyecto en Novagen que vengo a presentar y donde trabajo sobre la cuestión de la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza del derecho del trabajo. No se trata de modificar las guías docentes ni tampoco de introducir un punto en el programa de la asignatura. Realmente de lo que se trata es de avanzar en la consecución del camino que lleve al profesor universitario a convertirse en un agente de género. Hay que tener presente que junto con las demandas que se producen a la legislación y a las decisiones judiciales de que se incorpore una perspectiva de género, esa incorporación de la perspectiva de género debe anticiparse a esos momentos y debe incluirse, incorporarse en la docencia universitaria. Ciertamente hablamos de perspectiva de género desde una visión binaria del género. Eso es así porque existen muchas más herramientas, muchos más instrumentos para tratar la perspectiva de género desde ese punto binario. Puede servir como camino para avanzar en la ampliación de la perspectiva de género a otros grupos. ¿Cómo hacer la incorporación de la perspectiva de género en una asignatura como derecho del trabajo? Pues bien, de lo que se trata es de hacer un planteamiento transversal del género en todos los contenidos del programa de la asignatura. Hay que tener en cuenta que una asignatura como derecho del trabajo es muy favorable para hacer esto. Hay que tener en cuenta que los puntos abordados son el ingreso al trabajo, la determinación de los grupos profesionales, el salario, el estudio del tiempo de trabajo, discriminación, la extinción del contrato. En todos ellos, de forma transversal, insisto, se puede incorporar esa visión de género. Y ese es el camino que debe seguir el profesor universitario para alcanzar el objetivo marcado. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.